Bueno, pues con unos zapatos como estos, llenos de corazones y sobre todo con glitter, de quien estamos hablando, de Agatha Ruy de la Prada. Vamos a acercarnos a Javier Carrera, que es el director del departamento creativo de la marca. ¿Qué tal? Qué alegría verte. Bueno, y yo a ti, qué alegría de colección. Una salvajada, una salvajada. La verdad es que en esta ocasión Agatha ha transformado toda su energía en una fiesta gigante. Ya hicimos una fiesta el verano pasado, hicimos una pool party. Reinventamos todo el mundo de Agatha en bañadores. Y ahora es invierno, pues volvemos a, seguimos de fiesta, pero ahora más abrigaditos. Es una fiesta naif, una fiesta infantil. Mujeres sorpresa, mujeres regalo. Son una mujer muy dulce, porque hemos convertido todos los vestidos en caramelos, en tartas, en magdalenas, en marquillas gigantes. Mira, tenemos donuts gigantes. Este es, además es un desfile lleno de sorpresas. Hay muchas sorpresas que no vamos a desvelar ahora, porque lo bueno es la emoción. Y aquí vemos también caramelos. Hemos transformado todo el mundo de Agatha en todo lo que podemos encontrar en una fiesta. Pues empezamos con los caramelos, tenemos regalos, tenemos tartas, tenemos escarapelas, tenemos, mira, los típicos macagons, hechos, todo hecho con tejido. Y luego, claro, como siempre, para darle mucha, mucha, mucha calidad, pues el trabajo de costura, de patronaje, es brutal. Tenemos... ¿Y estos globos? Estos globos son una de las sorpresas. Es una de las sorpresas. Entonces ya lo veremos en la pasarela, que es muy bonito. Con fetis de purpurina, serpentinas, todo esto hecho en el taller. Todo confeccionado, todas las piezas que están en los vestidos están confeccionadas, hemos tardado. Llevamos, este era ya un desfile que llevaba Agatha muchísimo tiempo queriéndolo hacer y dijimos, este es el momento. Hablabas de los tejidos, porque dais mucha importancia al tejido, es decir, no es cualquier material que parezca festivo, sino... Claro, nuestros diseños, todos los diseños de Agatha requieren mucho volumen. Entonces siempre necesitamos tejidos, tejidos que acompañen a, bueno, pues a todo ese trabajo de patronaje y de confección, pues para que se mantengan y para que además den un aspecto de costura y de calidad. Y las últimas temporadas, además, que creo que le da mucha riqueza a las colecciones, estamos mezclando muchos tipos de tejidos. Tejidos muy nobles como son terciopelos de algodones, gasas de seda, con cosas mucho más salvajes, polipieles con efecto de espejo, lures. Entonces el trabajo de cintas lo usamos mucho y luego de repente pues tenemos un vestido de terciopelo y lo mezclamos pues con unas licras metalizadas, todo este tipo de tejidos que dan esa sensación de papel pues con una falla, una falla de seda con un efecto flúor. Es muy bonita esta. Esa es la preciosidad. Y después con todo ese cuerpejito muy sexy, perdona, y luego pues la falda que hace todo el volumen de la escarapela y la mezcla de los dos efectos del tejido pues es lo que le da ese... Va a ser un desfile muy, muy espectacular. Así es. Y quédate con la palabra clara porque ya verás que es muy espectacular. Muy espectacular. Mira, por ejemplo, esto es un mafi gigante, una magdalena gigante. Claro, este es el papel, pues el papel está hecho, la base con el típico santum de seda de toda la vida, pero luego... Y esto es polipiel, polipiel con efecto espejo. Pero claro, imagínate los meses de experimentación y bueno, la verdad es que ha sido un trabajo enorme. Bueno, trabajar, Javier, en un taller como el de Agatha es como divertido, diríamos, ¿no? Es muy divertido y bueno, trabajar con Agatha es apasionante siempre. Por supuesto, es una gran maestra. Ya es una gran maestra, además, yo es lo que digo, es una gran convertidora, convierte todo en color, en cosas bonitas, tiene una energía brutal. Entonces, toda esa energía la transmite a su equipo y claro, cada día es algo diferente. Oye, y te iba a preguntar, hace poco además ha presentado también en Nueva York colección. Presentamos en Nueva York ayer. Ayer. Ayer, ayer o antes de ayer. Y la verdad es que ha sido un exitazo gigante. ¿No es la misma colección la que se presenta? No es la misma, es la parte más comercial, pero sí, últimamente presentamos en Nueva York unos días antes que en Madrid y lo que hacemos es hacer una serie de pinceladitas de lo que va a ser el gran desfile de Madrid. En este año en Nueva York se ha visto con los complementos, porque todos estos volúmenes gigantes, los mafis, por ejemplo, los hemos hecho en bolsos. Hemos hecho el bolso donuts, el bolso magdalena, el bolso macarrón. Y con toda la parte comercial, que es todo lo que luego podremos encontrar en la tienda. Bueno, y hoy os he esperado un largo día de trabajo, aunque las piezas ya están todas realizadas, pero hoy es el fitting, ¿no? Hoy es el fitting. Ya hemos terminado todo, hemos ido contra reloj. Han sido cuatro, terminamos el desfile de septiembre y al día siguiente ya estábamos empezando con este. Y terminamos ayer, o sea, ha sido una carrera contra reloj y ya hoy solo queda probar, pero bueno, lo tenemos muy, está muy organizadito. Bueno, cuando entran las modelos aquí, ¿cuál es la reacción? ¿Ellas? Siempre. Pues mira, hay diferentes reacciones. Reacciones en países donde la marca está muy afincada y que conocen mucho niñas que han llevado nuestra ropa, pues modelos españolas, modelos sudamericanas, brasileñas. O sea, su reacción es como de niña pequeña, pues como cuando vienen los reyes, como cuando eres pequeño y vienen los reyes y te levantas la mañana de reyes. Y luego otros países donde están menos acostumbradas, es como, al principio es como, se quedan como extasiadas. Claro. Pero les encanta. Luego Agatha tiene, lo que te digo, tiene esa facilidad de convertir todo en energía positiva y en el desfile con la música, su presencia, que Agatha es, ¿no? Sí, lo llena todo. Lo llena todo, pues enseguida ella tiene una capacidad brutal para, no solo a su equipo, sino a las modelos, maquilladores, a todos, contagiarnos con su color y con su energía y se vuelven loca. Se lo pasamos muy bien. Me has contagiado. Y estos zapatos, además, me van a servir durante todo el día para recorrerme esta parte de los vestuarios y no cansarme de sonreír. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Te dejo trabajar. Chao. Gracias. ¡Fenomenal! Uy, te iba a dar el micro a ti.